... Estamos dando a conocer un nuevo informe mensual con las estimaciones nacionales y bueno, lo que hace al maíz estamos lamentablemente ajustando a la baja, no estamos hablando de 21,4 millones de toneladas en el anterior informe y ahora estuvimos ajustando con una producción que estaría por debajo de los 20 millones, estamos hablando de 19,8 millones, ¿qué significa estar hablando de un valor de rindes ya similar a lo que fue la campaña 2008-2009? Lo que estábamos comentando en el informe es que esta sequía que tuvo una muy fuerte pegada en lo que es en diciembre y enero, fue muy fuerte en las regiones más importantes para lo que es maíz y lo hizo en el momento exactamente crítico para lo que es el cereal y lamentablemente estamos viendo afectada a las regiones más importantes. Lo primero que tenemos que hablar es de la provincia de Córdoba, sobre todo el sur, muy afectada, casi el epicentro de la sequía y en el 2008-2009 no fue esta una zona tan castigada. Y después, bueno, también por supuesto, el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, igualmente fue una mala campaña, pero las regiones donde este problema se concentró y donde actuó con esta severidad tan grande en momentos tan específicos para la definición de rindes para el maíz es en estas regiones. Estamos sí señalando que ya estamos dando un nivel de rinde de 55 quintales que es como el de la campaña 2008-2009. Estamos distinguiendo un poco, viendo de vuelta lo que fue esa campaña 2008-2009, que fue una sequía que se extendió más y geográficamente fue más importante, pero acá es como que actuó de una manera más precisa atacando el corazón maicero de Argentina, ¿no? Y momentos claves. Eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Por eso, bueno, hay diferencias en cómo se ha dado, pero estamos coincidiendo en este valor de daño. Bueno, vamos a ver lo que pasa en la próxima estimación, ¿no? Pero lamentablemente hoy ya estamos marcando esto, un nivel de daño en maíz similar a lo que fue la campaña 2008-2009. En soja, esta primera estimación que estamos haciendo, una vez que se ha cumplido gran parte del ciclo biológico más importante para la definición de rindes en soja, estamos hablando de 44,5 millones, ¿no? Así que, bueno, un poco el número quedó, estuvimos trabajando mucho para ver eso, ¿no? Si realmente bajaba de los 45, era una barrera que queríamos ver si realmente el daño que se había producido era tan importante como ya empezar a bajar de ese nivel. Y lamentablemente la recuperación que tuvimos, bueno, estuvimos siguiendo mucho la recuperación acá en lo que es región núcleo, no fue tan oportuna como fue el año pasado. Y lamentablemente el bajo desarrollo y crecimiento que tuvo la oleaginosa en gran parte de su periodo vegetativo y hasta casi llegando a llenado hace que hoy lamentablemente estemos hablando de estos valores para Argentina. Un rind de 24 quintales y una producción de 44,5 millones. Nosotros en la estimación anterior estábamos aclarando que lo que estábamos tomando era una proyección, estábamos viendo con la superficie estimada, sembrada, cuánto podíamos estar generando de soja tomando valores promedios, ¿no? Era un escenario más que nada, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de un escenario probable de unos 49,5, 50 millones, ¿no? Esta es la primera estimación que hacemos ya evaluando la performance del cultivo, ¿no? Así que, bueno, esta es la primera estimación, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video